¡Soy, Marahí! Llegamos, ¿ah? Ya. El segmento de las flores con Marahí. Oye, que andabas en Guadalajara también, ¿eh? También, amigo. Ahí andábamos. También en esa hermosa ciudad. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bonito el clima, la comida, todo limpia. Sí, todo, todo. Todo nos gusta de Guadalajara. Eso. Oye, Marahí, también lo que más nos gusta son tus flores y todos los arreglos que haces. Que la verdad es que yo sé que usted, señora, señor, que nos está viendo y a nosotros nos encanta y precisamente es lo que nos vienes a hacer, ¿verdad? Sí, exactamente, pues les traigo también una propuesta de un centro de mesa alto, pero vamos a hacer una esfera que no quede muy grande. Vamos a hacer algo de un tamaño mediano, ¿por qué? Porque como va a estar en el centro de la mesa, no debe de tapar la vista de la persona. Sí, porque a veces el truco ya está platicando y luego... Y te queda muy alto. Hasta la luz. Y están con que, a ver, para acá. Y luego para acá, exacto. Entonces no luce nada. Entonces mejor algo más estético, pequeño, pero que vaya a lucir ahí en el centro de la mesa. Así es. Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Rosas rojas, como la canción de Lorenzo Antonio, son 12 rosas. 12 rosas, exacto. 12 rosas, exacto. Vamos a usar estas hermosas rosas rojas y estas mini rosas también en tono pastelito. Ajá. Que lo traemos acá. Esa combinación va a ser suficiente. Ok. Vamos a tener, pues vamos a comenzar. ¿El corte cómo es? El corte ya sabemos, siempre lo vamos a hacer diagonal y va a ser muy así, mira, pequeñito. Muy cortito. Pásame el micrófono y ya cuando quieras hablar, ¿me dices o qué? Ok. Y vamos a comenzar, mira, vamos a hacer, a colocar primero una, vamos a dejar un espacio y vamos a colocar la otra aquí, así pegadita al... exactamente. Muy bien. Se encaja. ¿Cómo se llama esto verde, dices? Espuma floral, que ya la traemos hidratada. Espuma floral. Vamos a hacer primero toda una línea en la parte de abajo, dejando un espacio y ya de ahí vamos a ver, exacto, sí, 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 nada más dejando un espacio y ya de ahí vamos a ir colocando la que sigue para ir haciendo nuestra esfera. Claro, poco a poco, ¿no? Exacto. Y se... Sí, puedes ponerla ahí. Rellenando, decorando. Decorando esta hermosa. Primero las rojas. Primero las rojas rojas. Que están más grandes. Que están más grandes y van, exacto, y nos van a llenar más el espacio, más rápido. Así es. Muy bien, Mauricio. Ahí está. Si te fijas, así. Ahora, ¿qué vamos a hacer para seguir? Vamos a colocar, hacer otra línea, pero por en medio, mira. Otro nivel, ¿verdad? Otro nivel más arriba que vaya como por en medio de estas dos. De las dos. Ajá, exactamente. De las dos que pusimos abajo, ahora vamos a hacerla, pero acá arribita. Mira, yo de este lado, tú de aquel lado y vamos a avanzar bien rápido. Oye, y las piedras de abajo decorativas las podemos conseguir en cualquier tienda de manualidades, ¿verdad? Exacto, sí, en cualquier tienda de manualidades, en cualquier mercería. ¿Para qué le pongo eso? Para que dé peso. Peso al soporte, exactamente. Y no se nos vaya a ir de lado. Así que soporten. Exacto, que soporten. Mira, pues ahí falta una. Por ahí, sí, exactamente. Mira, qué bonita. Y si te das cuenta, la rosa roja tiene, es suficiente. Ahorita vamos a hacer una combinación. Vean nomás. Pero nada más con la pura rosa roja tiene. Ahora vamos a rellenar esta parte, también tratando de dejar huequitos. Huequitos para las rosas. Para las otras mini rosas. Rosas pastel, ¿no? Exacto, mini rosas pastel. Mira, ahí está. Ándale, mira qué bonito. Así como... Aquí nos falta una más y yo estoy... Sí, también podemos seguirle poniendo nosotros acá. Si vemos que hay algún espacio muy grande donde lo vaya a rellenar una mini rosa, vamos a colocarla acá. Mira, ándale, qué bonita. ¿Qué tal, Marisol? Mira, qué bonita. Ahora vamos a comenzar a... Ah, ¿qué fue? Ahora sí. A rellenar con la mini rosa, que esta también es muy bonita. Y vamos a cortar también así pequeños, pequeños ratitos. Sí, perdón. Y vamos a ir rellenando, mira. Oiga, señora, vea usted ahí en casita cómo se está haciendo y cómo es tan sencillo para que usted también, si quiere hacerlo, pues vea. Vea cómo primero se empieza de la parte de abajo, cómo lo empezamos a distribuir poco a poco. Para que también ahí lo hagan en casita y le tengan detalle al esposo, al novio, al amigo. Decor en su casa, así como no. Mira, vamos a ir rellenándola con esta mini rosa, en donde veamos, pues ya ve los espacios. Ahí lo vamos rellenando. Bien. Colocándola bien. Y huele bien, huele rico. Huele muy agradable. Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, ¿qué otros estados son? Este, punteros en flores. Productores, exacto. Estado de México. El Estado de México, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nos mandan estas hermosas flores. Eso. Hasta acá, hasta Ciudad Juárez. A todo el país, ¿no? A todo el país. A todo el país. Exactamente, también. Pues es que México es un país realmente que... Chulo, hermoso. Sí, o sea, productor de todo. Frutas, verduras, flores y de todo. Talento. Mucho talento. Y de talento. Y de talento, sobre todo. Tequila, mezcal, soltón, todo, todo, todo. Todo, miren. Sí, donde veas ahí el espacio, ahí lo colocamos. Si te fijas que sí hace una buena combinación el rojo y el rosa, es decir, resalta más el rojo ya con el rosita ahí. No, pero el rosa también le da un toque. Muy bonito, muy bonito. Están tapando los huecos. Mira, Marisol, ¿sabes qué te gusta el decorado? Le está quedando muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí está. Vamos rellenando poco a poco y nos va a ir ayudando. Y también aprovecho para comentarles que aparten su fecha con tiempo. ¿Para? Para eventos, para 15 años, para bodas. Bautizos. Para bautizos, para baby showers. Para baby showers. Para cumpleaños o simplemente para tener un detalle, ¿verdad? Claro, un regalo. Un regalo. Y si lo apartan con tiempo... Para el amor. Exacto. Todo, para todo. Porque si apartan con tiempo, pues tenemos algunas promociones para ustedes que les va a ayudar también. Con tiempo todo se puede. Mira, Maraí, no desperdicia nada. No, no, no. Oye, Maraí, platícanos en dónde te pueden contactar, tus redes sociales, tu número, para que vayan apartando con tiempo. Porque después se vienen las fechas fuertes, ¿verdad? Sí, también viene diciembre, que también es una fecha muy bonita, en donde vamos a tener también mini árboles de Navidad, de naturaleza. Naturaleza, este, muerta, también de este pino natural. Vamos a tener muchas, muchas, muchas cosas que pueden ir ustedes viendo. También si tienen fiestas navideñas, pues de una vez, o sea, decimos que todavía falta... Para las posadas, ¿no? Para las posadas también, exactamente. Pensamos que todavía falta, pero realmente el tiempo se pasa muy rápido y estamos terminando septiembre prácticamente. Vamos a empezar octubre, así que preparen todo con tiempo. Mira qué, qué bonito ya está terminado. Es en Pastuche, pero es de los muertos, ¿no? Ese es en noviembre. Noviembre, no de noviembre, claro. Es donde es en Pastuche. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito quedó! Mira lo que, los detalles de Maraí y aquí en Juárez, pues lo bueno que tenemos ahí en el programa. En el programa, claro que sí, a la orden del público. ¿Ya cuándo tiempo con nosotros, Maraí, juntando pandemia y todo? Pues, ¿del 2019 para acá? Cuatro años. Cuatro años. ¡Guau, Maraí! Parece que ha sido un año, pero han sido cuatro años con nosotros. Cuatro años, así que, pues, estamos a sus órdenes y ya saben que cualquier duda, comentario, también pueden hacerla llegar conmigo al WhatsApp y al Facebook. ¡Ahí está! Creación de Florales Maraí. ¡Qué bonito quedó! ¡Qué barbaridad! ¡Felicidades, amiga! No, muchas gracias a ustedes. ¿Repetimos cómo te contactan? En Facebook, Diseño Floral Maraí, en Instagram, Maraí Floral y al 656-134-2649. Ahí está todo para que usted vaya, pida o si no, también se da un sorredito, porque la verdad es que están súper bonitos. Vamos a tomarle la foto, te la paso para tu Instagram, ahorita te traes tu celular. ¡Ahí está! ¡Directamente! ¡Qué hermoso! Sí, sí, sí. Son colores que solamente con eso tenemos y impactan. Gracias, amiga Maraí. De verdad, para estar con nosotros. ¡No, al contrario! ¡Felicidades! Y en un ratito lo hicimos, ahí lo hicimos, lo hicieron. En un ratito se hace, señora, así que ya sabe, usted haga sus pedidos con tiempo, se vienen las fechas de cumpleaños, ahora que es Halloween, Día de Muertos, Navidad, Día del Pavo, vienen muchísimas fechas. ¿Año nuevo? Año nuevo, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Maraí. Nos vemos en la próxima. Gracias. Claro que sí, aquí nos vemos. Excelente jueves, ahora vamos con la suegra y el Dr. Flowers, que ya son los que les va a ver. Se va a poner bien bueno el chisme allá, ¿eh? Se va a poner la polémica, vamos con eso. ¡Suscríbete al canal!